Como amor, el arco irradio se mostró El arco irradio se mostró En el Perú Una alianza universal Yo con Israel Como vengan y aguantin suyo En el interior occidental El arco irradio se mostró El arco irradio se mostró Alza la luz de tu rostro Ayer el arco irradio se mostró Música De tu rostro al mundo A Jehová Fortaleza de tu pueblo Por tu santa ley Te mandan que al de Jehová Eres bendito Israel De tu rostro al arco irradio se mostró Cantaremos para siempre Por hombre Por hombre Porque tú nos enseñaste El camino de la santa ley Cantaremos tu nombre Cantaremos tu nombre Porque tus mandamientos Porque tus mandamientos Porque tus mandamientos Pedirás Bueno El arco irradio se mostró El arco irradio se mostró En el mundo Estaría A los hijos y a los hijos y a los hijos y a los hijos. A los hijos y a los hijos. A los hijos y a los hijos y a los hijos. A los hijos y a los hijos.